¡Hola! ¡Soy Mía, la mochila! Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Ecuador está expuesto a múltiples fenómenos naturales y desastres, por ello debes tenerme siempre contigo. Una mochila de emergencia debe tener linterna con pilas, velas, radio portátil, botiquín, medicina, alimentos no perecibles, agua, productos de higiene, ropa, una manta, un silbato, documentos de identidad, dinero y comida para mascotas. Dime siempre contigo, ante una situación de riesgo, seré tu mejor amiga. ¡Soy Mía, la mochila! Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es Prevenir salva vidas.